En Perú ha pasado a ser el primer productor mundial de la cocaína. Dos preguntas. ¿A qué lo atribuyes? ¿Y ve usted la posibilidad del plan Perú, de un plan Perú similar a un plan Colombia? Buenos días. Hoy día el Perú ya no es el primer productor de cocaína a nivel mundial. Por lo menos ese es uno de los grandes logros de este gobierno. Y le doy cifras. El año pasado hemos duplicado la reducción de cultivos de hoja de coca que van al tráfico ilícito de drogas. De 10.000 que era la erradicación, la reducción histórica, hemos hecho 23.000. Y este año estamos triplicando la cifra histórica, estamos alcanzando la cifra de 30.000. Además de esto, hemos tomado unas medidas duras a lo que es el tráfico de los insumos químicos, que son los precursores para la elaboración de la cocaína. Hemos creado rutas fiscalizables de tal manera que cualquier vehículo que lleve insumos químicos fuera de estas rutas fiscalizables por la policía y por el ministerio público y por la superintendencia de administración tributaria, no solamente van a ser destruidos los insumos químicos, sino también del vehículo. Y en las rutas fiscalizables todos deben tener la documentación exacta de la trazabilidad de esos insumos químicos y a dónde van. Todo esto nos ha llevado a reducir de manera importante la producción que se calcula de producción de cocaína, de tal manera que ya dejamos de ser el país primero en producción de cocaína. Y vamos a seguir en este camino. Lo segundo es que creo que es fundamental entender que este problema no lo va a resolver solamente los países donde se producen, si es que no se trabaja la demanda. Y es por esto que nosotros le hemos dicho a la administración norteamericana, como a los países europeos, que aquí no podemos solamente hablar de cooperación, porque la cooperación no tiene un carácter vinculante. Acá tenemos que hablar de corresponsabilidades y esas responsabilidades tienen que ser asumidas en equipamiento, en financiamiento, en proyectos de desarrollo. Y eso es lo que estamos trabajando ahora con Estados Unidos y con la Unión Europea. ¿Y cómo está eso? ¿Está progresando eso o es algo que va comenzando? Yo creo que está progresando. Ha habido una gran, una actitud positiva de países como Francia, Alemania, que son conscientes que ahora el principal flujo de drogas a Europa es de la región de América Latina. Estas drogas están yendo ahora más a Europa, donde tienen un mejor precio que Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos también tiene que comprender que tiene que asumir responsabilidades en América Latina. No prevé un plan Colombia, en el Perú no prevé un plan Perú, porque en principio Colombia es una situación distinta. En Colombia está mezclado el tema de las drogas con el tema de las FARC. Yo saludo que hoy día Colombia vaya avanzando sistemáticamente, permanentemente, en la búsqueda de la paz y en lo que podamos nosotros apoyar, se lo ha dicho el presidente Santos, cuente con la colaboración del Perú. En el Perú no hay este problema, por lo tanto, nosotros no estamos previendo un plan Perú o Colombia en el Perú. Le quedan dos años más de gobierno. ¿Qué asuntos están al tope de su agenda? ¿Qué medidas tomará para mantener la bonanza económica? Primero, en estos tres años de gobierno, hemos sembrado y esperamos que una parte cosechemos nosotros y la otra parte lo cosechen los siguientes gobiernos. Hemos trabajado proyectos de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, la reforma del Estado. Cuando llegamos a gobierno, encontramos un Estado que, en términos coloquiales, diría, sufría de soroche. Soroche es el mal de altura. Se quedaba en la costa peruana, pero no quería subir a los Andes y no quería ir a la Amazonía. Entonces no había presencia del Estado ni en los Andes, ni en las zonas de la Amazonía. Y por lo tanto, eso ha generado una desigualdad muy pronunciada entre la región costera y las otras regiones. Y las otras regiones son las que tienen los recursos naturales que han nutrido la economía peruana durante décadas. Y eso ha generado conflictos sociales. La Amazonía, está el petróleo, el gas. La Amazonía son las reservas de agua. Bueno, la Amazonía no solamente es el pulmón del planeta, sino también es el riñón del planeta porque purifica el agua. Lo que hemos hecho nosotros es reformas del Estado para tener presencia del Estado que suba a la cordillera de los Andes, la tramonte y llegue a la Amazonía. Eso es lo primero que había que hacer para tener presencia en todo el territorio nacional. En segundo lugar, lo que hemos hecho es establecer una política social en el país. En el Perú nos habíamos cuidado de construir una política económica, pero faltaba el lado social. He tenido que construir, crear un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con no solamente programas sociales de primera generación, sino de segunda generación y que tenga un carácter transversal a todos los ministerios. Cada ministerio debe tener una parte de la política social. Y ahora, en estos dos últimos años de gobierno que tengo, el presupuesto general de la República que estamos proponiendo al país tiene cuatro fortalezas, que son educación, salud, el fortalecimiento de la política social y la seguridad. Son los cuatro aspectos en los cuales vamos a enfocarnos y vamos a poderles inyectarles los recursos que jamás en la historia del Perú se les ha dado. A educación estamos subiendo este año medio punto porcentual del Producto Bruto Interno. Eso no tiene precedentes en la historia del Perú. Hemos creado, por ejemplo, un programa, un sistema nacional de becas. Empezó de cero. Cuando llegó el gobierno había 300 becas. De esas 300, el 70% eran becas que entregaban las fundaciones o embajadas directamente. El resto eran, pues, algunas becas dentro del país. Hoy día tenemos más de 30.000 beneficiarios de becas, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Tengo becarios de este programa de becas 18 en Harvard, por ejemplo. Y cerramos el 2014 con más de 50.000 becarios. ¿Pasa de más oportunidades? Más oportunidades porque creemos que el Perú ha apostado en su historia republicana al desarrollo a través de la venta de minerales. Y no hemos conseguido. O sea, si hacemos un alto, un balance, no hemos conseguido lo que apostamos, lo que quisimos. Hemos invertido recursos minerales, pero no hemos conseguido lo que aspirábamos, lo que es el sueño de los padres fundadores de la independencia. Ahora yo quiero plantearle una nueva propuesta al Perú, que es la educación. Yo creo que si apostamos por la educación, sí vamos a conseguir el sueño de nuestros padres fundadores de la independencia, alcanzar el desarrollo. Hoy día ya somos un país de ingreso medio y no queremos quedarnos en eso. Queremos seguir avanzando. Como anfitrión de la cumbre sobre el cambio climático, en diciembre, ¿qué es lo que espera lograr? El protocolo de Kioto no cuenta, según se entiende, con suficiente reparto en los países desarrollados. ¿Cómo revertir eso? Primero, hay un consenso de que el protocolo de Kioto ya no tiene que ser superado. Frente a los entrampamientos y que otros llaman fracasos de las cumbres de Copenhague, hoy día lo que estamos nosotros es convocando a la alianza planetaria más grande en la historia, que es unirnos todos en un documento vinculante donde haya acuerdos nacionales, compromisos de cada uno. ¿Qué va a hacer para evitar que el planeta siga aumentando su temperatura y reducirlo en 2 grados centígrados? ¿Qué medidas vamos a tomar? ¿Quiénes van a poner la plata para la capitalización del fondo verde, que se estima que deben ser más de 100 mil millones de dólares? Y tomar conciencia de que la humanidad ha creado un poder, ha creado la capacidad de destrucción de la civilización como la conocemos, sin necesidad de utilizar la energía nuclear, es simplemente calentando el planeta. Y ya, señalar también que mientras los países del anexo 1 o países industrializados están viendo cuánta plata van a poner cada uno para la capitalización de este fondo verde, que me parece legítimo que también se incluyan a los países emergentes de los BRICS, a los BRICS, también en esto por su participación en lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, pero que ellos también tienen que saber de que mientras ellos están viendo cuánta plata van a poner, los países de la región andinoamericana, los estados insulares, ya estamos pagando un costo que es reconstrucción de ciudades después de que pase un huracán, más fuerte de los que antes habían, producto de los cambios de temperatura, estamos pagando los efectos de un fenómeno en el niño más feroz, más duro que lo que históricamente se conocía. ¿Cuánto cuesta para la agricultura pasar de dos cosechas al año a una cosecha por los cambios de estaciones? ¿Cuánto nos va a costar, en el caso del Perú, producto del deshielo de los glaciares, que hayamos perdido ya el 10% de nuestras reservas de agua dulce? ¿Qué va a implicar la reducción de los cascos polares, tanto del sur como del norte? ¿Qué implica todo esto? ¿Quién está pagando todo eso? Por lo menos, en cálculos de la CEPAL del año 2011, el Perú está pagando una aproximada de 4 puntos porcentuales de su Producto Bruto Interno anual por estos efectos. O sea, nosotros ya estamos pagando los efectos, las consecuencias de actos que se realizaron en los países altamente industrializados. Ya lo estamos pagando nosotros. Y ese es un costo muy duro para nosotros. Entonces, hemos asumido una actitud de no ponernos de costado ante un problema mundial. Y lo estamos enfrentando. El Perú va a organizar y va a ser el país anfitrión de la COP20, que se va a realizar en Lima, entre el 1 al 12 de diciembre. Y yo espero que podamos darle la atención, la luz que requiere la información, que requiere todo el planeta, de saber qué dice su clase política. La comunidad política mundial. América Latina parece estar dividida ideológicamente, en buena medida por el impacto del anticapitalismo chavismo. ¿Dónde se ubica usted? Mire, cuando yo entré en la política, yo tengo 8 años ya en política. Tengo 5 años desde la primera campaña y ahora estoy en mi tercer año de gobierno, 8 años. Y siempre me preguntan, ¿usted está a la izquierda o a la derecha? Y yo le decía, no me pongas ni a la izquierda ni a la derecha, ponme abajo. Si me van a preguntar si es izquierda, capitalista o no capitalista, estoy con los de abajo. Con las poblaciones vulnerables. Con lo que es reducción, el problema de América Latina al margen de ideologías es la desigualdad. Píntalo como quieras, pero el problema es la desigualdad. No somos la región más pobre, somos la región más desigual. Y ese es el gran problema. Para resolver la pobreza, tienes que emparejar la cancha. Porque, ¿qué puede hacer una persona en una zona rural, altoandina o amazónica, con dinero en la mano, si no hay un banco, no hay servicios, no hay carreteras, no hay infraestructura hospitalaria? ¿Para qué le sirve ese dinero? Es un papel nada más. Entonces, el Estado tiene que convertirse en una plataforma de servicios para todos ellos. Creo que hay que saber ubicar las cosas. El pragmatismo y el concepto ideológico. Siempre va a haber diferencias ideológicas. Para que no haya diferencias ideológicas, solo tendría que haber un ser humano en el planeta. Pero basta que hayan dos, van a haber conflictos y van a haber diferencias ideológicas. Así que eso no nos debe llamar la atención. Lo que tenemos que hacer es entender que en lo que es la política macroeconómica, eso ahí no hay ideología. Eso es pragmatismo y construir un marco sólido que permita que las políticas micros de la economía se puedan aplicar sin salirse de ese marco. Porque si nos salimos de ese marco, entonces podemos terminar una carrera inflacionaria, como ya la vivió el Perú en la década de los 80 con hiperinflación. Podemos terminar consumiendo todas nuestras reservas internacionales, que son justamente un paraguas contra eventuales coyunturas que nos afecten. Entonces, primero hay que entender eso. Y lo segundo es, yo creo que las definiciones y orientaciones ideológicas tienen que aplicarse a cómo un gobierno distribuye la renta. Cómo hace la repartición de la torta, digamos. Entonces, para nosotros lo fundamental es la agenda social, la expansión de programas sociales, fortalecimiento de programas sociales, creación de programas sociales de segunda generación. Pero sabemos que para eso se necesita plata. Y que la comunidad internacional no es una beneficencia. Entonces, hay que trabajar una política seria de promoción de inversiones, de proyectos y megaproyectos que cambien la vida del país y eso nos permita tener otro nivel de discusión. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Estamos construyendo un nuevo Perú. Con metro, con sistemas articulados de comunicación, de primera calidad, no solamente en carretera, sino en internet, en fibra óptica, con una refinería moderna, con un gasoducto para llevar el gas que tenemos en las zonas de selva, llevarlas a la costa y construir un polo petroquímico, que sería el primero de la costa sur del Pacífico. Ya no estamos hablando de seguridad energética. Con el gas y la hidroenergía y las energías renovables, tenemos tranquilidad energética. Ahora estamos hablando de un nuevo concepto que es la solvencia energética, que es la capacidad de no solo autoabastecernos, sino de exportar energía o productos industrializados de la energía a otros pueblos hermanos que lo requieran. Entonces, ya estamos hablando de otra cosa. Hemos cambiado la discusión, estamos cambiando la discusión en el país. ¿Cómo describiría el Estado de las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos durante su gobierno respecto al gobierno de Alan García? ¿Qué prioridades han cambiado? Yo creo que las relaciones entre Estados Unidos se construyen día a día y muchas veces se busca continuar lo bueno y corregir lo que no está bien. Yo creo que las relaciones con Estados Unidos están pasando por un momento óptimo, un momento muy interesante en el cual se abre una plataforma de oportunidades. La gran diferencia con mi antecesor es que hemos aprovechado lo bueno que él hizo, pero hemos querido ampliar más esto, ¿no? Ampliando la agenda bilateral con Estados Unidos. En la visita que hice a Washington, el primer año, el segundo año de mi gobierno, planteamos una nueva agenda, una agenda que no solamente sea el tema de seguridad, el tema de drogas, sino planteamos el tema de educación, el tema de la promoción de inversiones. Hemos celebrado acuerdos con el MIT, con universidades de estados, con 8 estados, para poder hacer una conexión educativa de universidades norteamericanas con universidades del Perú y poder enviar pecarios acá. Es decir, hemos enriquecido la agenda con Estados Unidos, la hemos diversificado de tal manera que nuestra relación no esté marcada solamente por temas de conflicto y de seguridad, que al final van a subsistir, pero no podemos circunstruir una relación con la primera potencia económica del planeta a temas simplemente de narcotráfico, ¿no? Yo creo que esa es la parte que le hemos agregado a la agenda bilateral. Señor presidente, yo sé que tiene mucho que hacer, pero quería saber si querías decir algo acerca de la alianza del Pacífico y sus metas para la alianza. Bueno, claro. En este mundo con problemas de carácter económico, estamos viendo los crecimientos de la Unión Europea, de Estados Unidos, de China, no son los de hace 10 años. América Latina también ha sentido el efecto de esta crisis, pero de América Latina el espacio formado por la alianza del Pacífico es un espacio en el cual los cuatro países miembros fundadores de esta alianza hemos sabido aplicarle, salir, resolver estos problemas de los efectos de las externalidades, con dinamismo, bajo un modelo similar de mercados abiertos y en los cuales hemos podido nosotros iniciar un paso importante en lo que es el libre tránsito de personas, capitales, bienes y servicios y trabajos de cooperación, en los cuales incluimos también el tema educativo que es mi obsesión, las becas de estudio, entonces hemos creado las becas de Alianza del Pacífico y nos da la fortaleza de negociar en bloque particularmente en áreas donde normalmente nuestros países no tienen muchas fortalezas como es el sudeste asiático prácticamente todos salvo Colombia somos miembros del foro APEC y allá también se unen los países del Asia y el espacio del Pacífico que es un espacio muy amplio entonces yo creo que es importante que los latinos nos unamos para poder negociar de igual a igual con nuestros socios del Asia y del sudeste asiático además creo que somos los países que vamos demostrando fortalezas en nuestras economías, economías robustas en el caso del Perú tenemos probablemente el nivel de endeudamiento más bajo de América Latina no llegamos a, estamos en 18% aproximadamente del producto bruto interno nuestras reservas internacionales superan el 30% del producto bruto interno hemos sido, nos han elevado la calificación de riesgo a la categoría de nivel A de la agencia Moody's junto con Chile y México somos los únicos países de América Latina que tienen esta categoría entonces somos países que nuestro problema no es de liquidez, no es de dinero nuestro problema es de trabajar internamente y ir resolviendo los temas de eficiencia del estado en el Perú se ha ido consolidando día a día una clase media que hoy día no solamente pide servicios sino pide calidad de servicios y eso implica un estado moderno y eficiente entonces tenemos retos a resolver y creo que la Alianza del Pacífico nos ayuda también a juntos ir resolviendo estos problemas señor presidente muchas gracias ha sido un placer agradezco que haya tomado este tiempo para hablar con nosotros thank you Mr. President it's our pleasure to sit here and listen to your views for Perú's presence and your dreams for its future thank you very much muchas gracias